Hey, ¿qué pasa mi gente? Nosotros somos Aion y esto es Piquetú Live Session con las pantallas de My World. No te pongas piquetú, mi bebé, y sé lo que tú das, sé lo que tú das, sé lo que tú das, es la intimidad, yo sé que tú, que tú no sabes más, te conozco de los tiempos de esta hora. Exótica callejera, dura, hace todo lo que ella quiera, fuma de la mar y en la mañana, viene de diamante la cartera, hey, sabe que ella no es cualquiera, cuando pasa 200 en carretera, mera, montando su panamera, yera, yera, hey. Chica tranquila, hasta que tomas tequila, me desfila la fila, en la disco no se fila, ella no es tres pero le dicen quila, porque todo corazón aniquila, me decía te amo pero era mentira, pero era mentira, 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 no te pongas piquetú, mi bebé, y sé lo que tú das, 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 es la intimidad. Yo sé que tú, que tú no sabes más, te conozco de los tiempos de esta hora, dame, dame, dame banda, tenía todo lo que te faltaba, me guardé todo lo que me contaba, y ya no somos nada. Cuando te vi enteras, que de lengua afuera, tú y tú, mil maneras, dice que lo prohibido ya le gusta, Tiene lista privado para la foto y tu empatía, ya yo le doy me gusta, para que tú lo veas y te acuerdes de mí. No te pongas piquetú, mi bebé, y sé lo que tú das, sé lo que tú das, sé lo que tú das, es la intimidad. Yo sé que tú, que tú no sabes más, te conozco de los tiempos de esta hora. Lo que tú, que tú, Gracias.